Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué saben en Facua de este presunto error? Ha sido un error efectivamente de los laboratorios municipales. La Junta y el Ayuntamiento se están echando mutuamente la culpa. Bueno, con la Junta de Andalucía nosotros parece que no podemos hablar. Todavía el Consejero de Salud o la Consejería de Salud siguen sin darnos respuesta a la petición de información que le trasladamos el viernes. El Ayuntamiento de Sevilla se ha contactado con nosotros, nos ha enviado el informe que ha elaborado en relación a la toma de muestras y al análisis que se realizó. Y por lo que nos traslada parece ser que la Junta de Andalucía, al enviarle muestras de dos carnes mechadas distintas, le puso a una el etiquetado de la otra. Y por tanto, cuando dio positivo un producto, en realidad se refería a la mechada. Hasta que se dieron cuenta, hasta que la Junta de Andalucía aclaró al Ayuntamiento de Sevilla que había cometido ese error, pues pasaron cuatro días, cuatro días de demora más en la comunicación pública de la alerta. Cuando ya por fin se tiene el dato, el miércoles tampoco se hace público. El jueves no se pretendía hacer público, lo hizo Facua y al final la Junta de Andalucía tuvo que acabar por la noche dando la información. Y el viernes es cuando se notifica desde la Administración Autonómica Andaluza al resto de comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad. Muchísimos días de retraso, siete como mínimo. Estamos hablando efectivamente de seis, siete días de retraso que me imagino han sido claves a la hora de que se extienda la enfermedad. Han sido y van a seguir siendo claves porque cualquier usuario que haya comprado, consumido ese producto, después de que ya se supiera lo que estaba pasando, pues va a ser fruto de negligencia por parte de la Administración. Pero cualquier consumidor que consuma el producto sin saberlo va a ser fruto de desinformación. ¿Por qué digo sin saberlo? Pues porque en muchos establecimientos de hostelería se ha venido suministrando, y quizás en alguno todavía se suministre, esperemos que no, esa carne mechada de la marca La Mecha en una etapa, donde nunca preguntamos, oye, ¿de qué marca es la carne que me estás sirviendo? ¿Cuál es tu proveedor? Claro, cuando desde un primer momento no se da la información, se están haciendo las cosas mal. Y cuando no se pone en marcha un protocolo para llegar a la hostelería, a las pequeñas tiendas de alimentación, que pueden suministrar, pues el producto al corte, también se están haciendo las cosas mal desde la Administración. Y creemos que aquí tienen que coordinarse todas, Gobierno Central, Administraciones Autonómicas, Ayuntamientos, que desplieguen a los inspectores para informar, sobre todo, porque el problema parecía que era solo en Andalucía, era lo que inventó la Junta el viernes, y en realidad ya tenemos siete comunidades autónomas donde se habría vendido el producto. La última, Castilla y León. Hace unos minutos la Junta de Castilla y León ha notificado que ha tenido conocimiento de la venta del producto en establecimiento de Segovia. Recordamos, ¿cuáles son entonces, según Facua, esas siete comunidades, Rubén? Pues en principio partimos de Andalucía, se habría comercializado en Extremadura, parece ser que podría haber llegado a Cataluña, aunque todavía no está del todo claro si llegó a establecimientos en Segovia. Hablamos también de las Islas Canarias, Castilla y La Mancha, acaba de confirmar Castilla y León, no sé si se me ha escapado alguna, a la Comunidad de Madrid, que también, además hay un caso ahora mismo que se está analizando por si efectivamente la persona pudiera haber sufrido la intoxicación y la contaminación por la listeria. A eso habría que añadir en principio la Comunidad de Madrid, corrígeme si me equivoco. Exacto, es la última que he comentado. Y luego un dato importante, Hilario. Sucesión de falsedades o de medias verdades. La primera, retrasar la comunicación pública. La segunda, decirle a la prensa que no hay ningún riesgo para la salud, está todo controlado. Falsedad absoluta, temeraria. En tercer lugar, haber planteado públicamente que solo se vendió el producto en Sevilla y alrededores cuando no era cierto. En cuarto, haber dicho públicamente que el producto el viernes estaba por la mañana totalmente retirado del mercado. Nos lo ha contado la empresa y damos fe, decía un alto cargo de la Junta de Andalucía. Falso también. Y hoy nos acabamos de encontrar con un nuevo bulo por parte de la Junta de Andalucía. Si usted tiene síntomas pero no ha consumido la carne mechada, no se preocupe que no tiene listeriosis. Doble bulo. ¿Por qué? Pues en principio porque alguien puede tener listeriosis por el consumo de otro producto contaminado. No va a ser la carne mechada de la marca La Mechada la única en el mundo, el único producto que acabaría teniendo un problema de la bacteria de la listeria. Pero por otro lado, sin consumir la carne mechada, este brote puede afectar a ciertas personas por lo que se llama contaminación cruzada. No lo digo yo, lo dice la evidencia científica. La contaminación cruzada implica, por ejemplo, que si vamos a una charcutería donde están sirviendo esa marca de carne mechada, y luego pido yo, pues no sé, jamón york, jamón de pavo. Si no ha habido una correcta limpieza de los cuchillos, de las máquinas que hacen el corte, pues puede haber un traspaso de la carne mechada a los utensilios y de los utensilios al producto que yo me lleve a casa. Eso supondría contaminación cruzada, que igualmente se puede producir en un local de hostelería donde la manipulación implique que la misma persona toca sin lavarse las manos la carne mechada y luego toca otro producto que se pudiera servir en frío o a baja temperatura. Por eso hay que ser serios y rigurosos. Si alguien tiene síntomas, pues si no está dentro de la población de riesgo, igual no hace falta ir a un centro de salud si lo que está pasando no es muy grave, si es una simple diarrea. Pero si hablamos de un anciano, de una persona inmunodeprimida o de una embarazada, por supuesto que debe acudir a un centro de salud para que la atiendan. Los datos oficiales, los datos de la Junta de Andalucía, hablan en estos momentos de 114 afectados. ¿La cifra, según Facua, puede aumentar? Lamentablemente, pero es evidente que va a aumentar en los próximos días y podrán darse más casos en otras comunidades autónomas. La gente ahora que se está enterando por fin de lo ocurrido, pues empezará a acudir a centros de salud. Hay también muchos consumidores que han podido tener la listeriosis antes de que se decretara la alerta alimentaria. Pueden no haber acudido a centros sanitarios, sobre todo porque no estuvieran en población de riesgo. Con lo cual hoy se conocen, se han confirmado, contrastado por los análisis más de 100 casos, pero habrá muchísimos más y acabarán habiendo muchísimos más también que no habrán pasado por los debidos controles. Lo importante es que si hoy alguien va a un centro sanitario, le hagan los análisis. Listeriosis olvidaba otro bulo, otro error, otra anomalía por parte del consejero de Salud andaluz el pasado viernes. Dice que para detectar la listeriosis son necesarios análisis de heces. No, no, no hace falta. También se puede hacer un simple análisis de sangre para acabar dando positivo o negativo en la listeriosis. Con lo cual no es tan complicado hacerlo. Evidentemente, los centros sanitarios públicos y privados en Andalucía, muy especialmente en Sevilla, están colapsados. Pero para eso hay que reforzar, en lugar de reducir el personal que atiende a los ciudadanos en esta época. Hoy anunciaba la ministra Carcedo, buenas tardes Rubén, que la alerta sanitaria ya es de ámbito nacional. Claro, desde los primeros casos hasta estas últimas horas han pasado aproximadamente 20 días. Se ha podido dar el caso de que alguien ha tenido síntomas, ha ido a un centro hospitalario en cualquier lugar de España y en ese centro hospitalario no estaban prevenidos y no asociaban quizás esos síntomas con esta enfermedad. Por eso hay que activar los protocolos desde el minuto uno. Nosotros cuando el jueves dijimos la marca y luego la Junta sacó el comunicado, al poco la estrategia de comunicación de la Junta ha sido insistir en que han sido muy rápidos. Que aquí Facua no ha tenido nada que ver la información que lanzamos públicamente para presionar a que la Junta ya confirmara el dato. El jueves decía la Junta que había decretado la alerta sanitaria. Pues bien, dice el ministerio que hasta el viernes no se recibió la información por parte de las comunidades autónomas y el propio ministerio. Un día después. ¿Por qué? Pues porque realmente la Junta no tenía previsto hacer la comunicación el jueves. La tenía prevista para el día siguiente como muy pronto. Y luego nos hemos tirado el fin de semana y ayer estuvimos pidiendo por escrito formalmente a la ministra que decretara la alerta a nivel nacional. Y hoy sale la ministra diciendo, después de todos estos días en los que no ha aclarado nada, hoy sale diciendo que la alerta ya estaba decretada desde el pasado viernes a nivel nacional. Bueno, porque no estaba en la página web del ministerio. ¿Por qué no se estaba informando a consumidores, a comerciantes, a hosteleros desde la página web de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición? No se ha colgado la información hasta el mediodía de hoy martes. No entendemos cómo se decreta una alerta de la que nadie se entera, al menos nadie ajeno a las comunidades autónomas. Hay algunas que están anunciando ahora que ponen en marcha los protocolos debidos. Lo acaba de hacer, como decía antes, Castilla y León cuando se ha tenido constancia de casos en Segovia. Rubén Facu ha anunciado ya que va a reclamar indemnizaciones, que hay que depurar responsabilidades políticas. ¿Es el momento de hacer esto ahora o hay que esperar a que todo se aclare, a que pasen estos brotes, a que la gente salga de los hospitales? La gente tiene primero que estar informada, tiene que estar asesorada, tiene que contar con guardar documentos, con pedir en los centros sanitarios donde pase a lo mejor un día entero o donde esté ingresado un informe, un documento donde se le indique que ha sufrido la listeriosis para que luego tenga un elemento probatorio. Si quiere reclamar algún tipo de indemnización. Luego las cosas se pierden, se olvidan y hay que poner en marcha protocolos de actuación desde ya, por parte de los consumidores. Nosotros hemos habilitado una plataforma de afectados en la página web de Facua, donde hay cientos de personas que ya han venido a nosotros para pedir asesoramiento. Vamos a emprender acciones, por supuesto, para reclamar en los casos que correspondan, las indemnizaciones que sean oportunas, que están tasadas en baremos oficiales, pero además también creemos que llega la hora de anunciar acciones judiciales. Nosotros hemos estado hoy reunidos, nuestro equipo jurídico está evaluando las distintas vías a seguir, civiles o penales, individuales o colectivas. Están desarrollando un análisis, como siempre en Facua, riguroso sobre cómo hay que actuar en la vía judicial y desde luego ya podemos anunciar que vamos a emprender acciones judiciales, sin duda. Veremos cuál es la fórmula que utilizamos, pero vamos a exigir que se depuren responsabilidades y por otro lado, evidentemente, que se paguen las indemnizaciones a los afectados si la empresa no lo hace por la vía del diálogo, por la vía de la mediación. Pues a ver qué pasa y a ver cómo evoluciona todo esto. Rubén Sánchez, gracias por las explicaciones. Buenas tardes. A vosotros, un abrazo. Un saludo, se pueden imaginar.